Buenas tardes. Al ser 23 de mayo, se registran 7 casos nuevos de COVID-19 para un total de 918 casos confirmados en Costa Rica, con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 87 años. Se trata de 425 mujeres y 493 hombres, de los cuales 757 son costarricenses y 161 son extranjeros. El número de transportistas a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo por COVID-19 se mantiene en 46. Se contabilizan casos positivos en 70 cantones. Por edad tenemos 811 adultos, 49 personas mayores y 58 menores de edad. Se registran 607 personas recuperadas en 61 cantones, con un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años, de los cuales 294 son mujeres y 313 son hombres. Por edad tenemos 548 adultos, 30 personas mayores y 29 menores de edad. A este momento se han descartado un total de 15,093 personas. Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y nueve hombres, en un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 15 personas se encuentran hospitalizadas, 4 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 27 hasta los 66 años. Al día de hoy se han procesado un total de 22,910 muestras. 2 8 9 10 21